hola hola cómo están espero que se encuentren bastante bien hoy nuevamente me encuentro con otro familiar me encuentro con el tío domitilo igual originario de aquí de esta comunidad indígena de san antonio de petlapa él también estaba platicando con él comentó de que él acaba de perder a su esposa no tiene muchos muchos días y él y él pues quedó solito y él también pide pide esa colaboración también de que que uno lo apoye porque él perdió también lo que es el apoyo del gobierno de lo que es el programa de bienestar por eso yo también vengo sin ofender a nadie este vídeo lo hago para que ustedes también vean que hay muchos paisanos que necesitan de nuestra ayuda y hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y hoy me tocó a visitar al tío domitilo domitilo buenas buenas tardes muy buenas tardes ahora sí que pues vine a visitarlo a usted si viene a visitarlo usted porque veo que pues así como me comentaba usted que no tiene mucho que ya falleció su mujer y así como usted me comenta que ya no tiene quien le debe de comer si no tiene quien le debe de comer yo sé que es triste tío yo sé que es triste de que haya perdido a su mujer pero por eso yo yo vine a platicar con usted yo voy a buscar la manera de cómo ayudarlo usted se quedó solito en esta vida en esta vida es así uno no sabe si uno está bien hoy de mañana uno no sabe si está uno todavía con vida por eso yo lo vine a visitar a usted voy a buscar la forma de cómo ayudarlo con una despensa con un poco dinero para que usted vaya a la tienda y compre de comer para que no le falte de comer así como usted me comenta que aquí vive usted solo si tiene a sus hijos pero usted no no tiene esa sensación de irle a pedirle a sus hijos por eso amigas y amigos estas esta situación del tío domitilo es algo triste si él todavía siente ese dolor siente esa tristeza de que perdió su mujer es ya se encuentra solo en este en esta vida en esta vida así es por eso los invito para que colaboren siguen colaborando con nosotros en este proyecto apoyando a los paisanos en este caso el tío domitilo les pide a cada uno de ustedes para que lo apoyen ya que él se encuentra ya solo se encuentra solo y pues por eso yo también vine me dirijo hacia él para que ustedes también apoyen aporten su granito de arena para aquí el tío domitilo si es algo triste ver la situación que vive él hoy en estos momentos pues como acaban de ver él siente su dolor siente esa tristeza porque pues él ya perdió a su mujer él ya se encuentra solo por eso los invito pues para que ayuden aquí al tío domitilo porque él nos comenta de que ella no recibe lo que es el apoyo del gobierno el programa bienestar ella no lo recibe por eso tío algo en su dialecto de usted que quiera decirle a ella la gente pero aquí no a su telecomán y también a la gente me ha preguntado qué me dio la gente no hace algo y me disteve de qué por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible para apoyarlo lo poco que se pueda yo tampoco no tengo dinero para para darle a usted sino que primeramente dios dios toque el corazón de los paisanos que se encuentran que radican en diferentes partes dios toque el corazón de ellos y aporten su granito de arena y así pueda esa ayuda llegar a manos de usted por eso yo vine a visitarlo a usted si vine a visitarlo a usted primeramente dios podamos seguir apoyando más personas pero por lo tanto yo voy a buscar la forma de cómo ayudarlos y eso yo me voy a encargar de eso me voy a encargar de eso para que esa ayuda llegue para usted amigas y amigos este vídeo es corto ya que aquí no podemos platicar mucho porque aún el tío domitilo todavía siente su dolor siente esa tristeza de haber perdido a su mujer por eso este vídeo es corto pero quiero que apoyen también hacia el tío domitilo para que si esa ayuda llegue a manos de él muchas gracias por haberme acompañado en esta bonita en este bonito vídeo yo me despido hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!